Una noche que todos quisiéramos repetir. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a recordar una de las jornadas más épicas pero a la vez más olvidadas de la selección peruana en el último siglo. Una noche del ya lejano año 2004, cuando la selección peruana se impuso en el mismo estadio en el que en los próximos días el equipo de Ricardo Gareca saldrá a buscar la gloria, el centenario de Montevideo ante la mismísima selección uruguaya. Porque si bien Montevideo es una plaza donde podemos tener muy malos recuerdos, pero también hay victorias inolvidables para la selección peruana. La más recordada fue para el Mundial del 82 y esta otra que quizás no es tan recordada pero sí la más reciente. Un partido donde Perú se impuso ante una selección uruguaya que no pudo hacer respetar la localía y en uno de los partidos más arrasadores que ha tenido la selección peruana fuera de casa. Hoy vamos a subirnos a la maquinita del tiempo para recordar aquel partido, recordar los goles a los protagonistas deseando, como no, que la historia se pueda volver a repetir. Por eso en el video de hoy te invito a que te subas a mi trencito de los recuerdos. Ey, este video llega gracias a Boquitas Perú, una empresa que vende plantas carnívoras. Sí, oíste bien, las mismas que pueden desaparecer las moscas de tu casa. Y además es un genial regalo de aniversario, de cumpleaños, algo totalmente fuera de lo común. Los puedes encontrar en Instagram como Boquitas-Abajo Perú o al número que aparece en pantalla. Hacen envíos a todo el país y si mencionas el código FANODREK2022, el envío te sale gratis. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! En los próximos días sabemos que la selección de Ricardo Gareca se estará jugando un partido decisivo en la ciudad de Montevideo en un histórico estadio como lo es el Centenario. Y como ya hemos recordado en un anterior video, la selección de Ricardo Gareca le recordó al hincha peruano lo que era ganar de visitante. El equipo peruano pasó muchísimo tiempo sin saber lo que era ganar fuera de su tierra. Y la última vez que lo había conseguido fue justamente en esta noche de aquel lejano 2004. Por aquel entonces no existía el WhatsApp, la gente chateaba por Messenger en alguna cabina de internet y tampoco existía YouTube, por ejemplo, que se fundó recién al año siguiente. La idea de las redes sociales estaba aún en pañales. Las páginas más usadas eran MySpace y el inolvidable Hi-Fi. Y en aquel momento de la historia, el presidente del Perú era Alejandro Toledo, Sofía Mulanovic se consagraría campeona mundial de surf y se jugaría una Copa América en el Perú, la cual se llevaría a cabo después de este partido. Y por aquel entonces, el técnico de la selección peruana no se llamaba Ricardo Gareca, sino que era un brasileño, Paulo Autori, a quien muchos más lo recuerdan por su imitación en el especial del humor diciéndole a Illado a Claudio Pizarro. Porque el brasileño fue el primero en darle la cinta de capitán a Claudio. Y desde aquel entonces, siempre se dijo que era su engreído. Aquel primero de junio del 2004 se jugaba la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas. Y al mando de Autori, y con algunas figuras en las principales ligas de Europa, como vendría siendo el caso de Pizarro y también de Ñol Solano, el equipo peruano soñaba con clasificar a Alemania 2006. Perú arrancó aquel proceso mundialista goleando a Paraguay, que posteriormente clasificaría de manera directa al Mundial. 4 a 1 aquella primera victoria. Luego caería derrotado en Santiago, empataría en Lima contra Brasil, pero de visitante conseguiría un importante empate, 0 a 0 en el Atahualpa de Quito ante Ecuador. Para la fecha 4, Perú ya había sumado 5 puntos y se ubicaba en el sexto lugar. Ni tan mal ni tan bien. Pero en la fecha 5, el equipo de Autori cayó derrotado 2 a 0 ante Colombia. Un país al que ya sabemos, siempre le viene bien jugar en Lima. Con esa dolorosa derrota, Perú llegaba sin mucha expectativa al partido en el Centenario de Montevideo. Si no habíamos ganado de local, mucho menos ganaríamos de visitante, decía la gente. Perú se iba a Montevideo en busca de un milagro, tratando de recuperar los puntos que Colombia le había quitado en el camino. Y aquella noche en el arco peruano no estaba Pedro Galese, sino Óscar Ibáñez, el argentino nacionalizado peruano que un año antes había sido campeón de la Sudamericana Concienciano y también conquistaría la recopa. En la defensa peruana salía John Galiquio y Miguel Rebocio por los laterales. En la saga central, el Santi Aca 7 y Walter Vilches. Ya en el medio campo peruano comenzaban a aparecer los nombres de peso de aquella época. Por el sector derecho arrancaba con la 7 en la espalda Nolberto Solano, el peruano que la rompía en la Premier League y que es hasta hoy recordado por los hinchas del Newcastle. Podemos decirlo además, el único peruano que ha dejado huella en Inglaterra. En el centro del campo iba Juan Jayo y Carlos Segarra. Y por el otro sector del campo, con la 10 en la espalda, el jugador más querido por la hinchada, Roberto El Chorri Palacios. Y en la delantera peruana estaba un joven Claudio Pizarro, que por aquel entonces ya era figura en el fútbol alemán. Y ya había sido contratado por el equipo más poderoso de ese país, el Bayern Múnich. El futbolista que mayor presencia internacional tenía, un embajador del fútbol peruano. Y a su costado iba un joven talento naciente, Jefferson Farfán, que ya había demostrado ser por escándalo el mejor futbolista del fútbol peruano cuando brilló con Alianza Lima en el año 2003 y comienzos de 2004. Para el mes de junio, Jefferson ya estaba de salida en el cuadro de la victoria y próximo a firmar con el PCB de Holanda, club al que llegaría después de la Copa América que se jugó en Perú también en el año 2004, pero posterior a este partido. Por el lado de la selección uruguaya todavía no llegaban los nombres que hoy por hoy más conocemos. No estaba Diego Godín, tampoco Muslera, mucho menos el pistolero Suárez o Edinson Cavani, pero lo más llamativo es que en el banco de suplentes tampoco estaba el maestro Tavares. Él recién llegaría a la selección uruguaya después de este proceso mundialista. E incluso el futbolista uruguayo que más podemos recordar de aquella época, Diego Cachabacha Forlán, arrancó en el banco de suplentes. En el equipo uruguayo iba el arco Gustavo Munúa, en la defensa de Sousa, Lembo, Sorondo y Yanni Gigo, en el mediocampo García Sosa Núñez y con la 10 en la espalda el Toni Pacheco, jugador muy querido en Peñarol, y en la delantera Pandiani y Javier Chevantón. Aquella selección uruguaya no tenía tantas estrellas como la de ahora, no tenía jugadores en el Barcelona o en el Real Madrid, pero seguía siendo una de las selecciones más fuertes de Sudamérica. Y hasta la fecha 4, Uruguay había tenido un buen arranque. Había sumado 7 puntos de 12 posibles, incluyendo un empate 3-3 en Brasil. Las cosas se empezarían a poner mal recién en la fecha 5, cuando recibieron a Venezuela en el centenario y caerían goleados por 3-0. En ese contexto, Uruguay también recibía a la selección peruana. Y el partido comenzó como todos esperaban, con un Uruguay proponiendo y jugando en el área de Perú, mientras que la blanquirroja esperaba el momento justo para contraatacar, cosa que no tardaría mucho en llegar. Pasado los 10 minutos de partido, hubo una pelota que llegó a los pies de Claudio Pizarro, que con todo lo aprendido en Alemania soltó un pase en primera para Solano, y yendo al espacio le cometen una dura falta para frenarlo, que tranquilamente pudo ser roja pero el árbitro ni siquiera sacó la amarilla, y ahí Perú se encuentra con un tiro libre, y en el campo había un especialista. La pegada del maestrito Solano había impresionado hasta el propio Maradona en su momento, y ya por estos años tenía categoría de Premier League. Ñola agarró la pelota y colocó el disparo en el palo del arquero, en el último rincón posible como para que Munúa se vea muy mal. Apenas a los 13 minutos de partido, Perú ya se encontraba adelante en el marcador, una temprana victoria de visitante pero que no aseguraba nada porque el partido aún era muy largo. A partir de ese momento, Perú tenía que aprovechar la desesperación del equipo uruguayo, y 5 minutos después, otra vez Norberto Solano vería la oportunidad de mandar un preciso pase largo para el Chorri, que en primera instancia parecía estar adelantado, pero el Chorrián no solamente aprovechó lo adelantada y mal posicionada que estaba la Saga Uruguaya, corrió completamente libre al espacio, los uruguayos no lo iban a alcanzar así se subieran al chosicano, y una vez que el Chorri pisó el área levantó la cabeza y tiró el pase al costado para que aparezca el goleador alemán, el bombardero de los Andes Claudio Pizarro, que acompañó la jugada y pisaba el área, mucho se le reclamaba su falta de gol, que en el Bayern las metía todas y en la selección todavía nada, aunque por aquel momento aún gozaba de más popularidad y la gente le tenía más paciencia, y cuando le llega la pelota del Chorri, Pizarro coloca la pelota bien pegada al palo como para que el arquero uruguayo ni sueñe con alcanzarla. Parecía una definición de crack, pero lo cierto es que a Claudio casi se le escape el remate, y antes que existan los abrazos entre Cueva y la Padula, pudimos ver al Chorri abrazando a Claudio Pizarro, que antes de los 20 minutos ponía el segundo tanto para Perú en el centenario de Montevideo. Sobre los 27 minutos Perú tendría una ocasión muy parecida al segundo gol, otra vez el Chorri corriendo a las espaldas de los uruguayos, pero esta vez el pase al costado no salió bien, y en este punto ya se evidenciaba lo mal que estaba defendiendo Uruguay en su desesperación por encontrar el descuento. Había adelantado sus líneas, pero sus centrales eran bastante lentos, pero no solamente eran tortugas sino que también macheteros, y esto lo van a pagar caro sobre los 32 minutos de partido. El central uruguayo Sorondo, el mismo que le había hecho la falta a Norberto Solano previo al primer gol, esta vez le cometía falta al Chorri. Había librado a la María en primera instancia, y si bien esta jugada no era para tarjeta, el uruguayo reacciona mal y le pega una pequeña patada en el piso al Chorri Palacios, completamente de gratis y buscando provocar. El Chorri le increpa y el uruguayo le pega un escupitajo, acción antideportiva por la cual el árbitro lo manda al vestuario. Uruguay se quedaba con 10 apenas a los 32 minutos de partido. Uruguay a los 32 minutos de partido perdía 2 a 0 y se quedaba con un hombre menos. Perú estaba en fábrica de sueños. Y ya la desesperación de los uruguayos no pasaba tanto por adelantar las líneas, sino que empezaron a pegar producto de la ansiedad. Y antes de que acabe el primer tiempo tendrían opción de descontar a través de Chevantón, pero respondió muy bien en el mano a mano Oscar Ibáñez. Perú se iba al descanso de la mejor manera posible, ganando y con un rival al que se le habían pelado los cables. Para el segundo tiempo, Uruguay hizo ingresar a Diego Forlán, que por aquel entonces estaba por pasar del Manchester United al Villarreal. Y en el equipo peruano salió Claudio Pizarro e ingresó el Cóndor Mendoza, y minutos después también entraría Jorge Soto por el Chorri Palacios. Por aquellos años el Cóndor ya era goleador en Bélgica, aunque cuando jugaba por la selección peruana la puntería un poco que le fallaba. Pero la fiesta peruana todavía no había terminado. A los 61 minutos, John Galicchio trepó el ataque como si fuera Dani Alves, y puso un pase filtrado que encontró completamente libre de marca Jefferson Farfán. Si la defensa uruguaya marcaba mal con 11 jugadores, ahora que les faltaba uno, era mucho más complicado. Farfán recibe el balón, buen control orientado, y con un contundente derechazo firmaba la goleada peruana en Montevideo. 3 a 0 a los 61 minutos de partido. Oscar Ibañez alzaba los brazos, agradecía el cielo, y nadie podía creer el paseo peruano que se estaba viendo. Los peruanos que aquel día asistieron al centenario de Montevideo, eran la única voz que se escuchaba en un estadio enmudecido. Por aquellos años Perú todavía no tenía una barra organizada como ahora, y era iniciativa de peruanos que viajaban desde Argentina, otros que vivían en Montevideo, que aprovecharon la oportunidad de ir a ver a la selección peruana en tan memorable partido, y en tan impresionante jornada. Por aquellos años tampoco, a ningún dirigente se le ocurrió poner una entrada de visitante a 300 dólares. El descuento uruguayo llegaría sobre los 71 minutos. Tras un tiro libre, Forlán conecta de cabeza, la saga peruana lo había perdido por completo, cabecea libre y vence el arco de Oscar Ibañez para marcar el descuento. 3 a 1, pero en el centenario nadie creía en la remontada. La impotencia del público local llegó a tal punto que hasta tiraron un rocón a la cancha. ¿Cómo ingresó ese rocón al estadio? Pero nadie sabe, lo más probable es que haya sido un pedazo del viejo estadio centenario, y no era una piedrita, ¿eh? Era un rocón, y aún quedaban 15 minutos de partido. Pero el equipo peruano siguió jugando, Nolberto Solano que tuvo una noche tremenda al igual que el Chorri, seguía buscando pases largos para sus compañeros, especialmente para el Cóndor Mendoza que tendría algunas ocasiones de gol, pero no pudo poner su nombre en el marcador. Casi sobre el final del partido, la defensa uruguaya le regala una pelota a Solano, que intenta un centro que termina siendo un remate al arco, y el rebote le queda servido al Cóndor Mendoza para que simplemente le empuje y marque el 4 a 1. Pero por aquellos días, el Cóndor Mendoza ya nos venía avisando que su zurda no era de fiar. El rebote le quedó incómodo y termina fallando un gol increíble. El partido se terminó, y Uruguay solamente tuvo el gol de Forlán y nada más. Aquella noche mágica para el equipo peruano, Autori ganó su único partido de visitante en la eliminatoria, resultado que además sería muy recordado, porque tendrían que pasar 12 largos años para que Perú sepa lo que es ganar de visitante. Además, aquel triunfo en Montevideo hacía que Perú se mete en la pelea por la clasificación al Mundial, ilusionó a todos, pero aquella selección peruana que buscaba clasificar al Mundial de Alemania, era muy impredecible. Podía tener una jornada tremenda como esta de Montevideo, pero la siguiente fecha empataba en Lima 0 a 0 con Venezuela, y ya no servía de nada. Lo cierto es que pasaron los años y muchas cosas cambiaron, y ahora Perú tendrá que visitar nuevamente el estadio de Montevideo, en un centenario ya remodelado, y en esta oportunidad a tan solo un paso de la gloria. Aunque al equipo de Ricardo Gareca le va a tocar enfrentar una selección uruguaya mucho mejor que esta, con jugadores que son protagonistas a nivel internacional, porque también hay que decirlo, esta selección uruguaya a la que le ganamos en Montevideo, fue probablemente la peor selección charrúa en todo este siglo. A pesar de su tropiezo contra Perú, lograron acabar el proceso mundialista en el quinto lugar, fueron a jugar el repechaje contra Australia, e increíblemente lo perderían en penales, en uno de los fracasos más dolorosos del fútbol uruguayo, perder contra el país de los canguros. Después de aquel momento, en Uruguay empezaría la era Tabárez, que recién finalizó hace muy poco, cuando fue retirado por malos resultados, y se firmó la llegada de Diego Alonso, el técnico al que nos enfrentaremos en este mes de marzo. Pero como te había mencionado, esta es la victoria peruana más reciente en Montevideo, pero no es la más histórica, porque hubo una vez donde Perú logró dejar fuera del mundial Uruguay, y pasearse en el centenario de Montevideo, y aquella vez la blanquirroja, era liderada por un diamante, Julio César Uribe, autor intelectual de lo que se conoció como el centenariazo. Y si quieres un video de ello en el canal, házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por haberte subido a la máquina del tiempo conmigo, a algunos no nos tocó vivir ese partido, yo por aquel entonces tenía 5 años, pero en vísperas de aquel partido decisivo el 24 de marzo, nunca está mal recordar, porque es una noche que todos queremos repetir. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, en este canal hay contenido variado, y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Si por ahí me he olvidado de algún detalle, házmelo saber en los comentarios. Y así mucho más que decir, me despido, recordando el pasado, pero teniendo claro que esta selección peruana puede escribir nuevas páginas increíbles. Siempre, ¡Arriba Perú!